Música Esta es una presentación, una posta en sociedad, de una exposición que solamente con el nombre ya lo dice todo, se llaman ilusiones, es la obra, más de 60 obras, parte de la obra me imagino, de Rebeca Navas, una artista que sobre todo destaca por su luz y por su iluminación y por su color y eso es un poco lo que relaciona también su pintura con Cuenca. Bueno, quería darle las gracias a todos, gracias especialmente a ella por confiar en el Museo de Cuenca y en las exposiciones de Princesa Zayda para sobre su obra y sobre todo a Yolanda Rosalén que es un tal y muy importante y que gracias a su empeño, su trabajo, su tesón, pues nos vemos aquí todos los meses y la verdad que esto sería muy difícil sin personas como ella. En el Museo de Cuenca somos conscientes, en el Museo de Cuenca y en todas las administraciones congenses somos conscientes de la importancia que tiene el arte de las personas, del arte actual, del arte que estamos haciendo ahora y entonces, bueno, pues gracias a que tenemos esta magnífica sala, entonces podemos ir cambiando, apostando por gente que está relacionada con Cuenca y eso está muy relacionado con Cuenca, pero este color, esta luz, está muy relacionado con Cuenca y además ahora en este tiempo está más relacionado todavía, es más interesante y entonces la verdad es que para nosotros es un orgullo, es un orgullo poder presentarles esta obra, este arte, esta pintura y poder compartirlo con todos ustedes. Yo no quería hablar mucho más porque Sol es Rebeca y sobre todo Yolanda, quien más puede hablar sobre este proceso, sí quería, bueno, darles también especialmente las gracias a todo el equipo de gente que ha hecho posible que en tiempo récord esta sala se presente ahora como está. El Museo de Cuenca se ha volcado, todos los escritores técnicos, personal de ordenanza, personal de limpieza, todos los hemos volcado en esta exposición, como lo vemos en todas. Especialmente darles las gracias al puntal fundamental, aquí hay dos puntales en esta sala, que son Emilio y Ángel. Emilio, por desgracia, lleva unos días o unos meses con una dolencia cardíaca, le dedicamos también el éxito de esta exposición a él. Pero, bueno, pues eso ha sido respuesta todavía más el valor que tiene el trabajo de Ángel, que nos lleva a todos a conseguir metas como las que tenemos. Así que, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por estar aquí, muchas gracias a todo el equipo. Muchas gracias a todos. Paso a Yolanda González. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sala de exposiciones Princesa Jaira. Sala que depende del museo y Miguel a su cabeza como director, siempre tan atento, siempre tan eficiente y siempre es un gusto trabajar, porque el trabajo que hay detrás muchas veces lo explicamos y en cada inauguración todo luce muy bonito, pero es verdad que hay muchísimo trabajo detrás. La obra de Rebeca, pues bueno, ya la están viendo todos ustedes, que es un recorrido desde sus inicios hasta las últimas obras y desde luego, como decía Miguel, destaca muchísimo ese color, ese color que atraviesa esos ojos tan bonitos, de esta cordobesa que nos tiene grabado por Atona a todos, todas estas personas que han venido a acompañarte, yo creo que es realmente lo importante. Hoy es un día donde las emociones fluyen por todos los costados, donde todos nos emocionamos, porque es verdad que desde que Enrique, que también es una pieza clave, en que hoy estemos aquí todos abrazándote, dándote este calor personal, pues yo creo que al final son las personas, esos corazones los que nos hacen poder disfrutar, porque no, de esta tarde tan especial con este color tan bonito. Yo tampoco me quiero extender muchísimo más, agradecer una vez más a todo el equipo que hace tan solo unas horas teníamos a Luis Marco Pérez, una pedazo de exposición también que hemos tenido en relación a la Semana Santa, y es que al final Cuenca es esto, Cuenca es la Semana Santa, la Semana Música Religiosa, que también acabamos de enterrar, es de repente el mensaje más abstracto, desde la abstracción, nos acordábamos de Tobet, de Federico Muelas, tantas y tantas personas que han hecho de Cuenca, pues bueno, un tal, como decía Miguel, muy importante. Y sobre todo, recordarles a todos ustedes que esta sala, dependiendo de la Junta de Comunidades, está siempre abierta a todas las personas que tengan un recorrido más o menos largo, nosotros no miramos el ritmo de las personas, miramos los corazones y miramos esos ojos que nos transmiten, de verdad. Rebeca, muchísimas gracias por esta tarea de emocionarnos con tu trabajo. Muchas gracias. Por haber venido, por haberme apoyado y por estar aquí acompañándome. Yo estoy aquí porque soy una enamorada de Cuenca, Cuenca para mí, aún no siendo ni siquiera ni madrileña, soy andaluza y vivo hace muchos años en Madrid, pero siempre he tenido Cuenca en mi corazón desde que el Museo de Extracto se inauguró, a los pocos años yo vine y jamás hubiera pensado que iba a sentir un milagro y yo hubiera podido exponer en Cuenca. Yo soy autodidacta, no tengo ni bellas artes, no tengo ninguna carrera de pintura, pero lo llevo en el alma porque me gusta muchísimo. Yo quiero, en primer lugar, que no se me olvide agradecer con todo mi corazón a Enrique, que gracias a él se ha abierto una serie de puertas, no solo esta, y darle las gracias porque, vamos, ha hecho, para mí esto es como un lujo, como un premio, no te digo que un Nobel, pero sí. A Miguel, porque de nuevo tener un arqueólogo, es que para mí ya es tocar el cielo, y a Yolanda, que es tan cariñosa, es un amor, es un amor. Yo estoy, y luego también quiero que vine aquí, otra de las veces que vine a recoger un perrito, tengo un amigo de Saturnino, que tener un perro de Cuenca era también una emoción, con lo cual, pues, me une muchas cosas a la Cuenca. Yo Cuenca, la admiro, la quiero, me encanta, no solo Cuenca, sino su provincia, que también tiene una provincia maravillosa. Entonces, bueno, yo espero que les guste, yo lo he hecho con todo el amor, con todo el cariño, yo no vendo cuadros ni hago negocios con ellos, yo regalo muchos cuadros, y lo que quiero, pues, es que después de jubilarme en la Comunidad de Madrid, estar haciendo lo que me gusta, y lo que me gusta es esto, me gusta muchísimo, tanto si expongo, como si no expongo. En Madrid también me han apoyado, y he podido, pero yo siempre voy a los centros culturales, que es lo que me gusta, que es cuando se mueve la gente ahí, sin ningún ánimo de lucro, y bueno, estoy, yo para mí este día no lo voy a olvidar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.